Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fan Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un baby Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Ey, tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, mato y le mete cabrón Me vio, está como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este nicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima de lao' Caliente, caliente, dime qué tú sientes Si te doy de frente, se siente apretao' Tu culo, pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, man Vamo' a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas bebé Que tengo ganas bebé y no hay tiempo para perder Cristales tintiados nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solito, dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, uh Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, uh Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny, Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozune Nyengo Flow Arcangel Elgenero.com Jú don't know how we go Yo, to the girl them so Na na ya Na 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 ya Na 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 ya Can't I wanna feel the personal and strong Y da no sé a call for the champion Y cante la ropa lento Toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave Mueve tu cuerpo Y pon en plástica todo tu movimiento Eso seame tuyo y báilame pegadito Dame lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Digo, me conformo, aunque estás solo un ratito Pa' que me caliendas Pa' que tú me tientas Báilame así Sedúceme así Pa' que me caliendas Pa' que tú me tientas Báilame así Sedúceme así Yeah, yeah, yeah Na, na, eh Na, 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 yeah Puta bang, bang, bang Na, na, eh Na, 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 yeah Dirty, yeah But she want me rough it up Chop she want me trouble it up Take my baby, jiggle it up And never use up from wiggle it up Baby, you should be giving it up Give me the love, give me the touch Only thing I be thinking of To fit inside you like a glove Passion wine, oh Give me the passion wine, girl Set it good and make we Bam up and time, girl Pump and grind Give me the good time, girl Love your designer You're big fan behind, girl Na, 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 yeah Puta bang, bang, bang Na, 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 yeah Dirty, yeah Y dale, no seas tímida Rompe la bolsa dura Trépate en la cama Llame tuyo ahora Que le más, que le más Dale, má, dale, má, dame, má Que le más, que le más Dale, má, dame, má Pa' que me calientes Pa' que tú me tiendas Báilame, nara, na, 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 yeah Báilame, nara, na, na, ja Duceme así Baby girl Pa' que me calientes Pa' que tú me tiendas Báilame, nara, na, na, yeah Duceme así Wind up, girl Wine up, así Wind up, girl, wind up, I see Wind up, girl, wind up, I see Sound up alongside Farruko Wind up, girl, wind up, I see Ladies and gentlemen, I'm Mr. Shanda Bar Farruko Can't stop This is the Caribbean Connection Tú y yo You're Russian Respect, man Es tú Seguimos educando a los incrédulos Jumbo El que produce solo blue, yeah Estos son los menores No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito lo deja Cielo 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 Desacatado Desacatado Cielo 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 Oh, impréndelo, oh, oh, esto se salió de control, y síguelo, oh, 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 ya no le vas. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. En partillao. No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Cielo, oh, 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 cielo. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatado Empatiao Digo en lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Me dio un beso y le sentí allá Bajo la humedad Uy, yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vea De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí lo noto por tu acento No es amor pero grita lo siento Van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me besen De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje Nos pone resistencia y lo hace sin prudencia Lo que es porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da coña más de mí Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Te onda suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo pudísima Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brume lo bajo el try La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillarle y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si en verdad que ella está pa' me No se pegó a chapear a la vea y vea Y no calienten la comida si no te la va a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego te tienes que ir la toa Dime hablame claro, si se da nos vamos a toa Yo king Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Oh yeah Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te digan Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby For, for, try you baby This is the remix Austin, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Young Kings, baby Young Kings, baby Fox, bro Que magista lo que aprendí yo a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiera Pero el dinero se acaba Lo mueve y termina La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo el pasajero Disfruta, yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo el pasajero Disfruta, yo quiero Ni por amores ni dinero La muerte se detiene Aprendí que eso es la vida, va y viene Vivo a mi manera, a mi nadie me mantiene Si mañana muero quien sufre son mis nene Cuando se acabe la movie los desciende Y ahí te das cuenta quiénes son quiénes La felicidad no la define en tus bienes Aprende a disfrutar la vida con lo que quieres El tiempo no se repite Vive cada momento al máximo Olvídate que en critique Si al final del camino quien te juzgue es yo Estamos bien, estamos bien, todos los míos están aldeas La nevera no está vacía Entendí que lo que buscaba No valía la mitad de todo lo que pelea Yo te agradezco Dios mío por darme más de lo que yo me merezco Por el mal de la envidia y de la falsedad Aprendí a navegar como un yesco Te lo llevo a mi de soy ateo Disfruto más de lo que posteo El día de mi muerte no quiero que me lloren Celebren, ese es mi deseo Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Es maquita lo que aprendí a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiere Pero el dinero se acaba Lo mueve y termina La muerte no sé cuando nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Yo nada me llevo Yo nada me llevo So then when I'm finished I'm about my business and ready to save the world I'm taking my misery Making my bitch can be everyone's favorite girl So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way Porque a tu lado Me di cuenta Que nada soy Y me cansé de luchar y de guerrera en vano De estar en la línea de fuego Y de meter las manos Acepto mis errores También soy humano Y tú no ves Que lo hago Porque te amo Pero ya No tengo más na' que hacer la gay Me voy Llego la hora del parter De mi propio camino Seguiré lejos de ti So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way ¡Suscríbete al canal! 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 Sexo, porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuela Y cuando no encierramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano debajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Marqueaba en ese carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde nos cogió algo de aquel viejo carro Y no se espantó Lo que estábamos haciendo mal Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar A mí siempre me dan celos Cuando tú no te veo Siento que me muero Y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo Y no te puedo olvidar Yo solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Espero que entiendas que No quería molestar Simplemente nada para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Farruko Tiempo 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 Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres busca bull y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que eso no pinte la miel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Calma mi vida, con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma There's nothing we need If we are dancing Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Abre mi puestadubra Y me guste Ay, 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 ay Ay, 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 ay Farro Alicia Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-O-Y-A Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Oh, yeah Y si te preguntan ¿Por qué pa'l sexo? Yo soy tu fap Diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé Tu pose favorita Que te hago malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Forro Dile que soy el baby Tu novio viste De un Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo tinte martillo Y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas Que nunca te han hecho Esta noche conmigo Tú tocas el techo Cuando te pelean Y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime Si tú quieres Que yo te ubique En mi cama Deja el drama Ven y mamá Voy a darte duro Hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Ey Tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas En el balcón Pa' hablarte claro Más tú le metes Cabrón Me vio esta como con la boca Me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo Avance y corre Ven y súbete en la torre Lama Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente caliente Dime que tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo Pégalo cerca Guárdate un par de completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas bebé y no hay tiempo para perder Cristales tinteados nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solitos dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de angel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow yo me entré conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Heard this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Farro Ozone Niengo Flow Niengo Flow Archangel El Genero Punto Com En primer Más El Genero Gararem El Genero Guadagnar W-W-W-O-F-Grean Esa una pa' langsade Faroqf Yo dun lo'h how we go Yo, se di girl dem saw Na na eh Na 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 eh Da bang 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 Na 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 na, yeah. When I want to feel a person, I'm strong that I know the call for the champion, daddy. Y tante la ropa lento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en plástica todo tu movimiento. Eso seame tuyo y báilame pegadito. Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito. Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Digo, me conformo, cuesta solo un ratito Pa' que me caliendas, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Pa' que me caliendas, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Na, 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 na Búdi, bá, 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 bá Na, 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 na Dorte, ya But she want me rough it up Chups, she want me chumpel it up Take me baby, jiggle it up And never use up a makele it up Baby, you should be givin' it up Give me the love, give me the touch Only thing I be thinkin' up The fit inside you like a glove Passion wine, oh Give me the passion wine, girl Set it good on me crib, on me pental Y dale, no se timida, rompe la buchadura Trepate en la cama, llame tuyo ahora Que le más, que le más, dale más, dame más Que le más, que le más, dale más, dame más Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, nara, nara Sedúceme así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, nara, nara Sedúceme así Wind up, girl, wind up, I see Wind up, girl, wind up, I see Baby girl Wind up, girl, wind up, I see Solo pa' alongside Farruko Wind up, girl, wind up, I see Ladies and gentlemen, I'm Mr. Shandapa Farruko Can't stop This is the Caribbean Connection You're Russian Respect, man Es tú Seguimos educando a los incrédulos Jumbo El que produce solo Luyan Estos son los menores No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Cielo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas En la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Elegio O resolió el sol Elegio Cielo 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 Pepa y agua pa' la cerca Todo el mundo es partilla en la discoteca ¡Espartillao! ¡Espartillao! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te veas La soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también, pero sola no prende La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Le envidian, pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aprovecho En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada, ya tiene la espalda sudada Le trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da, coña más de mí Es soledad, cuando te dan soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y tú andas suerte Finísima, riquísima, soltera, solicitada y pa' colmo putísima Tú y la soledad, cuando te dan soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Soledad, cuando te dan soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, me invito, sácate la noto Porque ando con un par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brú me lo bajo extrae La calle es nativa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si en verdad que ella está pa' mí O se pegó a chapear a la aldeia y ve Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Yo king, dice que no fuma pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Oh yeah, es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegan Y sabe lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos baby Hostel Baby Mike Towers baby Juntos a Montana de producer Los Illusion's, John Kings baby Casa Blanca Records This is the remix One World Como Carbon Fiber Music Yando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!